Un choque entre un trailer y un taxi se presentó en la colonia Casablanca, en los límites entre Puebla y Amozoc. Ahí un tracto camión impactó a un taxi al cual le causó daños, aunque no de consideración. El percance se registró a mitad de la cinta de circulación, por lo que ambas unidades obstruyeron varios carriles, lo que ocasionó un congestionamiento vehicular en la zona. Policías viales llegaron para realizar el peritaje del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores en el mismo para cubrir el monto de las afectaciones.